bueno mi gente como pueden observar aquí ya terminé el paño de esta atarraya o sea ya le hice los tres metros ya les de los tres metros mira y como pueden observar mira aquí la tengo envuelta porque el lugar es muy bajito para tejer así completa le voy a mostrar la última fila aumento como les mostré en el anterior vídeo hasta aquí esta es la última fila aumento y después de ahí hasta ahí tiene dos metros la atarraya hasta ahí y bajé un metro a un metro sin aumento como pueden observar aquí solamente le metí aumentos hasta donde hasta los dos metros porque hasta ahí me dieron las 300 mallas este paño tiene 300 mallas y le tejí un metro sin aumento y ella va a abrir sin problema como pueden observar voy a empezar a tejer ya la parte del seno aquí como pueden ver miren aquí voy a cerrar ya la esta atarraya para empezar a hacer hacer la parte del seno la parte del seno bueno si como esta es punto 3 le voy a hacer de 20 a 23 vueltas para que quede un seno grande un seno de buen tamaño usted lo hace de 60 centímetros hasta de 30 centímetros que sea un seno bien grande para tener captura grande porque el seno pequeño el pescado grande no se no se encena y se sale entonces es muy bueno que la atarraya tenga un buen seno usted como pueden ver aquí voy a realizar la estoy empezando a tener la primera fila o sea la primera vuelta del seno pero en sí no le voy a mostrar todo este vídeo completo porque se haría muy largo pero como les digo ya de aquí para abajo le voy a hacer el seno el seno no lleva aumento también como les digo pero como pudieron observar la última fila de aumento quedó a dos metros tejido hasta ahí porque la dejamos hasta ahí porque ahí ya sacamos las 300 mallas que necesitábamos ahí como pueden observar sigo tejiendo entonces más adelante nos vamos a ver ya cuando le haya hecho ya parte varias vueltas de este seno pero solamente les quería mostrar ya el paño tejido completo entonces aquí cuando ya tengo unas unas 15 o 10 vueltas tejida de este seno vuelvo y les hago un vídeo mostrándole el proceso entonces mire a mi gente aquí vamos 300 mallas tiene este paño aquí este seno se lo voy a dejar de 60 centímetros y voy a dejarlo de 20 vueltas 20 vueltas hacia abajo mi gente para que quede un seno bien grande el primer vídeo como les digo lo pueden buscar ahí solo que me falta hacer una lista de reproducción para que se lo vean desde el principio hasta 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 los estos últimos vídeos porque aquí me falta montarle la cadena y subirle el seno esta atarraya así mínimo se va llevando unos 14 a 15 metros de cadena y como pueden observar mi gente aquí vamos si este vídeo le gustó espero que se suscriban que compartan con sus amigos ella va a abrir sin problema no hay temor porque ya tiene las suficientes mallas bueno que pasen una excelente noche